Hola, muy buen día a todos, bienvenidos de nuevo a su canal de YouTube Discos Duros y Más. El día de hoy tenemos aquí a dos de las más grandes exponentes de la gama de entrada de la línea de tarjetas de video. Se tratan de la Radeon R7 250X y la NVIDIA GeForce GT 740, ambas de la marca Gigabyte. Y básicamente vamos a hacer una comparación entre las dos tarjetas de video para comentarles sus características, vamos a ver cómo son físicamente y vamos al final a saber cuál de las dos es una mejor opción para nuestros videojuegos. Muy bien, vamos a comenzar abriendo la Gigabyte Radeon R7 250X, como podemos ver en la versión OC. Es una tarjeta de video, en este caso de 2 GB de GDDR5 y cuenta con un ventilador de 100 milímetros. Muy bien, básicamente por el frente encontramos esta imagen ya característica en las tarjetas de video de Gigabyte. En la parte de atrás encontramos un poco de las tecnologías de esta tarjeta de video, vemos que está fabricada en un proceso de 28 nanómetros y que su puerto PCI Express es la versión 3.0, además cuenta con la tecnología ultradurable 2 de la marca Gigabyte. Muy bien, vamos a abrir la caja para mostrar lo que se van a encontrar. Básicamente encontramos el manual de usuario, por aquí encontramos su disco de drivers, en la parte de acá vamos a encontrar un adaptador Molex, y aquí dentro encontramos la tarjeta de video. Vamos a sacarla de su bolsita antiestática, para que ustedes puedan ver cómo es físicamente. Recordemos que estas tarjetas de video son de la gama de entrada, por lo que no cuentan con la tecnología Windforce en el ventilador, aunque aún así cuentan tanto con disipador como con ventilador. Se las voy a mostrar aquí más de cerca. Muy bien. Y ahora vamos a dejarla por aquí a un ladito, para mostrarles lo que es la tarjeta de video GeForce GT 740. Muy bien, encontramos exactamente la misma imagen en la parte del frente, encontramos que es también de 2 GB GDDR5, también es la versión OC, y también cuenta con un ventilador de 100 milímetros. En la parte de atrás encontramos algunas de las características de esta tarjeta de video. Cuenta con un puerto HDMI bañado en oro, que realmente no le da ningún beneficio, pero vamos a abrir la caja para que ustedes puedan ver la tarjeta de video. Nos encontramos con una caja un poco diferente. Y por aquí tenemos la tarjeta de video, vamos a ver qué hay por aquí abajo. Básicamente encontramos un adaptador Molex, su manual de usuario, y su disco de drivers. Exactamente lo mismo que en la otra tarjeta de video. Vamos a poner aquí un ladito de la caja, y vamos a proceder a abrir la bolsa, para que ustedes puedan ver cómo es físicamente la GT 740. Muy bien, aquí la tenemos del frente. Como pueden ver, tampoco cuenta con la tecnología de Windforce, ya que es, como les comentaba, también una tarjeta de la gama de entrada, pero también cuenta con su disipador y su ventilador. Aquí encontramos sus conexiones, su puerto PSI Express, y en el lateral también encontramos un conector de 6 pines. Muy bien, vamos a ponerla aquí, justo a un ladito, y voy a acercar un poquito la cámara, para comenzar a explicarles las tecnologías con las que cuentan estas tarjetas de video. Muy bien, aquí estamos ya un poco más cerca. Las voy a poner por aquí, y les voy a comentar un poco de sus características. Recordemos que a la derecha tenemos la GT, la R7250X, y a la izquierda tenemos la GT 740. Muy bien, ambas están fabricadas en un proceso de 28 nanómetros, su procesador, lo cual, pues, básicamente es igual en las dos. Tenemos que la velocidad de reloj, en el caso de la R7250X, estamos hablando de 1 GHz, y en la de la GT 740, estamos hablando de 993 MHz, por lo cual, el procesador de la GT 740, es un poquito de menor velocidad de reloj, pero realmente no es tan, tan grande la diferencia. Como les comenté, ambas versiones son de 2 GB GDDR5, y su velocidad de memoria es prácticamente la misma. En ambas estamos hablando de un bus de memoria de 128 bits, y ambas se alimentan tanto por un PCI Express, como con un conector de 6 pines. Como pueden ver, las características en estas dos tarjetas de video son realmente muy, muy similares, sino, este, decir que prácticamente las mismas. Y algo por lo que las estamos comparando es porque realmente su precio es exactamente igual. En estos momentos, la tarjeta R7250X de GB se está consiguiendo por un precio de 1895, que es exactamente el mismo precio al que se está consiguiendo la GT 740. Entonces, básicamente, este, tenemos en ambas una muy buena opción para la gama de entrada de tarjetas de video, pero aún así, la R7250 ha demostrado en pruebas que tiene un rendimiento ligeramente superior, este, por lo cual se convierte en una opción mejor en cuanto a rendimiento. Pero no es así en cuanto a eficiencia energética, en donde la ganadora sería la GT 740. Entonces, realmente, este, elegir entre una y otra dependerá básicamente de nuestras necesidades. Como les comenté, la R750 nos daría un poco de mejor rendimiento, pero la GT 740 nos daría un poco de mejor eficiencia energética. Con estas tarjetas de video, ambas, ustedes podrían correr juegos, este, de nueva generación. Estamos hablando de cualquier juego de 2015. En una resolución HD, pero de 720p, ojo. Hay que tener cuidado con eso. Este, los FPS serían buenos a esa resolución y los gráficos podrían ser altos sin problemas, únicamente con los filtros desactivados, el anti-aliasing sobre todo. Bueno, pues, algo más que me gustaría comentar es que también en la GT 740 notaríamos un nivel de ruido un poco menor, ya que, como les comenté, este, su eficiencia tanto energética como a nivel de calor es un poco mejor. Pero, bueno, pues, si lo que les importa es el rendimiento, yo les recomendaría decantarse por la R7 250X. Muy bien, pues, esas fueron las características de estas dos tarjetas de video que, como vemos, son realmente muy similares. Y, bueno, pues, recordarles que se suscriban a nuestro canal. Espero que les haya gustado el video. Y también recordarles que tenemos un sorteo activo. No es necesario que hagan ninguna compra para participar. Únicamente se trata de que nos sigan en nuestras redes sociales y que comenten en el video de la promoción que les voy a dejar en la descripción que desean participar en el sorteo para que se puedan ganar un premio. Recuerden que los premios los enviamos a cualquier parte de la República Mexicana sin costo para el ganador. Muy bien, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego.